Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si eres nuevo y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además de seguirme en redes sociales, los links están en la descripción del video. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Jason Todd. ¿Y a quién odias? A Batman. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrarme un sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? Confiaba en ti. Y me dejaste a mi suerte. Su soldado. Su error. Eso soy para él. A pesar de acogerme y entrenarme, solo fui una herramienta más. Tú eres Robin, Jason. No eso es lo que te convirtió. Mientras ellos pelean por decidir qué hacer con los criminales. Yo peleo por los débiles. Por darles a los criminales lo que merecen. Peleo por aquellos que no pueden defenderse. Tú quieres controlarlos con el miedo. ¿Pero qué haces con los que no te tienen miedo? Estoy haciendo lo que tú no haces. Los estoy eliminando. Ya es tarde para ayudarme. Me retiro. Tengo trabajo que hacer. Apenas estoy empezando. ¿Quién soy? Soy Red Hood. Soy Red Hood.